El Ministerio de Salud Pública reportó este lunes 14 nuevos decesos por COVID-19 y registró 1,216 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Salud Pública dice que el total de fallecimientos subió a 2,545 y los casos registrados se computan en 205,162. En tanto, la ocupación hospitalaria volvió a bajar a 46%, mientras la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos bajó a un 57%.